Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenía ganas de hacer este vídeo, tenía ganas de hacer vídeos, pero sobre todo este, y por eso lo he hecho. Quería hablar de la temporada perfecta de los Boston Celtics. Pero, Rock, ¿perfecta cómo? ¿Se han perdido teniendo el último partido en casa contra los Cavaliers? ¿Cómo va a ser perfecta si están eliminados? Bueno, pues de eso quiero hablar. Y por eso he decidido enfrentar a los Celtics actuales, y ahora explicaré cómo los he confeccionado, con ayuda, evidentemente, contra los Chicago Bulls de 1998, que es considerado uno de los mejores equipos de la historia. Os aviso ya que esto está en nivel fácil y les voy a pegar una paliza, así que no hagáis mucho caso al gameplay. Pero bueno, tenía ganas después de la eliminación de pegarme el gustazo de ver a estos Celtics arrasando a un equipo bueno, y por eso lo he hecho. Tengo los jugadores, las últimas versiones de MyTeam que han hecho de los jugadores de los Celtics, que son todos 95 de media, al quinteto inicial de 95 de media, más Marcus Smart. No está Gordon Hayward, ni está Kyrie Irving, aunque yo lo he puesto ahí de suplente, porque este era el equipo realmente actual, el equipo que ha llegado a las finales de conferencia. Ahí está, mira, mira, claro que sí. Tú, Jason, tú eres más guapo. No, eres más guapo tú, Jalen. Bueno, en fin, total, que gracias a 2K España, que me dio algunos de estos jugadores, otros los compré, pues puedo hacer esto. ¡Toma tapón, Scottie Pippen! Pude hacer esto, y seguramente intentaré hacer otro vídeo con atención, Roussier, pero bueno, pero bueno, Roussier. Intentaré hacer otro vídeo con Jorge jugando Celtics contra Lakers actuales. Bueno, en fin, esa es la cosa. Total, que quiero hablaros de la temporada perfecta de los Celtics. ¿Por qué considero que la temporada de los Celtics ha sido perfecta? A ver, si nos situamos en el minuto 1 del primer partido de temporada regular, pues no consideraríamos que como ha ido la temporada es perfecta. Pero si nos situamos en el minuto 5 de ese primer partido, con la lesión de Gordon Hayward, si nos dicen que la temporada se hubiera desarrollado, se habría desarrollado como se ha desarrollado, pues seguramente la habríamos considerado perfecta, y así la considero yo. ¿Por qué? El nivel competitivo ha sido muy alto, tanto en temporada regular, a pesar de las lesiones, como después en playoff. Han competido contra todos los equipos, se han situado entre los cuatro mejores de la liga, si tenemos en cuenta las conferencias, y han estado a nada, a un partido, a 10 puntos, de meterse en la final de la NBA. Así que a nivel competitivo, poca queja hay. Después, a nivel de progresión de los jugadores, todos han crecido. Ahí está, ahí está Marcus Smart, claro que sí, que se caen todos. Los jugadores jóvenes han tenido espacio para crecer. Jason Tatum ha hecho una temporada que yo creo que nadie esperaba. Jalen Brown ha dado el paso adelante, que el año pasado no se sabía si daría o no daría. No era un poco bueno, número 3, un tío juega bien, pero no sabemos, ¿no? Terry Rozier se ha convertido prácticamente en un nivel de base titular, casi de base all-star. Así que los jugadores que tenían margen para mejorar, incluso Horford, ha hecho la mejor temporada de su vida. Así que realmente todos han tenido margen para mejorar. Buen nivel competitivo, mejoras, espíritu de equipo, es decir, un equipo que sobrelleva o que se sobrepone a una lesión tan grave de una de las estrellas. Y luego también a una lesión de la otra estrella, atención, al tapón con el codo de Jason Tatum a Michael Jordan. Sé que esto puede parecer una blasfemia, lo siento, pido perdón, es el nivel del juego, yo no puedo cambiar, en dominación es así. Bueno, vale, entonces todos los jugadores han mejorado, se han sobrepuesto a las lesiones de Irving y de Hayward. Y en realidad las lesiones durante toda la temporada, ha habido momentos de la temporada en la que, bueno, Shane Larkin, mi amado Shane Larkin, ha tenido que ser titular. O sea que realmente ha sido muy duro y el equipo ha triunfado a nivel de equipo, de trabajo en equipo, de confiar los unos en los otros. Luego, el trabajo del entrenador está muy bien visto, está muy bien valorado, el entrenador creo que construye, etc. O sea que realmente todo ha salido a pedir de boca. Y además, como no teníamos tanta presión, y no, hablo, atención al mate de Tatum, hablo como si yo formara parte de los Zetis. Como no tenían tanta presión, porque ya, bueno, como se ha lesionado todo el mundo, caerán contra los Bucks, caerán contra Fila, caerán contra Cavaliers. Al final, todo el mundo pensaba que iban a perder y si hubieran llegado a la final, perderán contra los Warriors, ¿vale? Entonces, al no tener esa presión, realmente la temporada te sabe a más, ¿no? Es decir, hostia, a pesar de todo, mira hasta donde han llegado. Así que, competitivamente muy bien, los jugadores han dado un paso adelante, los jóvenes se han consolidado, no tenían presión y por lo tanto, la evaluación de la temporada es muy buena. Y luego, y donde voy a parar, y creo que va a ser el núcleo de este vídeo, la narrativa, la historia. La historia que explican es, vale, este es el último año que caemos contra los Cavaliers, ¿vale? Y contra el Ebron, me da igual, el año que viene arrasamos a los Cavaliers. Hemos fomentado una rivalidad contra los Sixers que mola muchísimo. Y los seguidores de los Celtics nos hemos quedado con ganas de, el año que viene, anillo, sí o sí. Y este verano, más allá de la duda de Marcus Smart, de si se va o no se va, atención al mate. Ah, no, ese ha sido el 2 más 1. Más allá de si Smart o no se va, este verano es como de consolidación. Ya no vamos a estar sufriendo hasta el último día, como pasó el año pasado, ¿no? Entonces, todo está a favor. Y hemos sentado las bases como para tener el hambre suficiente para el año que viene, querer llegar. Para no haber probado una derrota en las finales, que siempre es un poco amarga, en plan, llegas a la final, pero si todo tú logras llegar a la final, como que te sabe a poco, ¿no? Entonces, yo creo que ha pasado todo de la forma perfecta para que el año que viene este equipo gane el anillo. Lo acabo de decir aquí. Lo acabo de decir aquí, ya está, ya lo he dicho. Luego no pasará, pero bueno, yo lo he dicho. Así que es un equipo que además, a mí por lo menos, y seguramente yo soy muy parcial, y luego hablaremos de esto también, me fascina ver, me encanta ver. O sea, un equipo que defiende todo el mundo, que todos los jugadores están implicados en defensa. Un equipo que ataca, sobre todo cuando no ha estado Irving, de forma muy colectiva, de forma agregaria. Todo el mundo participa, todo el mundo, siempre el equipo busca la mejor opción. Todo el mundo es capaz de sacar las castañas del fuego, pero todo el mundo es capaz de esconderse o de pasar a un segundo plano si es necesario. O sea que, realmente, la sensación que da cuando ves jugar a los Celtics es un equipo que mola. Además, es un equipo que engancha o sigue la tradición de los Celtics típica, que es trabajo en equipo, incluso juego tosco, incluso juego de incomodar al rival. En fin, ese tipo de juego no tan vistoso que a mí, personalmente, me encanta. Me parece más auténtico. Atención ahí a los disparates, cuando digo juego no tan vistoso, pues es eso, ¿no? Pero es un equipo que me parece que, aunque no seas de los Celtics, engancha. Que todo el mundo, o la mayor parte del mundo, o muchos de los aficionados, aparte de ir con su equipo, iban con los Celtics, porque es un equipo que la narrativa, unos jóvenes que se sobreponen a las dificultades, un equipo auténtico, sincero, creo, creo. Esa es la percepción que tengo yo. Pues eso ha hecho que enganche, ¿no? Y ahora voy a acabar este vídeo con otra reflexión, que me parece también muy interesante. Es la de la narrativa. Yo creo que nosotros seguimos a un equipo por el motivo que sea. En mi caso es porque vestían de verde y eran buenos cuando yo tenía 11 años, que es cuando me enganché a la NBA. Tal cual. Eran buenos y vestían de verde, que era mi color favorito. ¿Vale? Pero cada uno sigue a un equipo por lo que sea. Y todos los motivos son válidos. Me da igual. Es decir, no hay fans más auténticos o otros menos. Todo el mundo sigue porque le gusta a un jugador o porque son buenos o por lo que sea, ¿no? Entonces, cuando sigues a un equipo, eso es indiscutible. Y una vez ya has decidido a qué equipo sigues, después viene la narrativa. Después vienen los argumentos que tú te construyes o que tú usas para defender a tu equipo. Como lo que yo acabo de decir. No, es que los Celtics son el mejor equipo por esto y por lo otro y por el espíritu de equipo. Pero si yo fuera de los Rockets diría que lo mejor es tirar triples a lo loco y tener ese ataque absolutamente imparable y ese talento desbordante. Y si fuera de los Warriors diría, bueno, es un equipo con cuatro Hall of Famers que además ha construido, vale, un fichaje de Kevin Durant, pero después todo el resto con draft. O sea, que realmente es un equipo también que te podría gustar. Y si fueras de los Lakers, pues lo mismo. Siempre encontramos un motivo. Siempre encontramos una narrativa. Y eso es lo que me gusta del deporte. Me chiflan los récords, me chiflan las estadísticas, me chiflan los datos objetivos del deporte, pero porque me ayudan a construir narrativas. Creo que lo mejor del deporte son las narrativas. Y que es una narrativa, es una historia. Es decir, cómo tú interpretas, y eso es lo que yo creo que deben hacer los buenos periodistas deportivos, cómo construyen una historia, cómo te cuentan una historia en base a la realidad de lo que ha pasado. Y la narrativa de estos Celtics para mí es que ha sido la temporada perfecta. No sé si ha ido demasiado rápido o no ha sido muy específico. A lo mejor, no sé, no se ha entendido. Pero creo que llevo tiempo pensando en por qué me gusta el deporte. Y este fin de semana estuve con un chico que me encanta, un crítico de videojuegos, que me dijo, a mí no me gusta el deporte y no entiendo por qué a la gente le gusta. Y yo intentándolo explicar era eso. En el deporte sucede lo inexplicable, lo inesperado. Nunca sabes lo que va a pasar. Pero mejor que eso es la narrativa, la narración, el relato que hacemos de eso que ha pasado. Una vez ha sucedido. Cómo confeccionamos historias en base a algo que es casi aleatorio. Y por eso me encanta el baloncesto y por eso me encantan los Celtics, porque hay historias. Y porque la historia de estos Boston Celtics no ha hecho más que empezar. Estamos en el primer capítulo y yo creo, y mucha gente cree que viene lo mejor. Así que por eso creo que esta ha sido la temporada perfecta de los Boston Celtics. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Tenía muchas ganas de enseñaros a estos jugadores de diamante, que son la hostia. Y que además no están tan caros, la verdad. Algunos los compré por 18 o 20 mil monedas, ¿vale? Y los otros me los dieron. Así que me apetecía mucho. Tenía ganas de volver y quería volver con algo que me apasionara. Y en este caso han sido los Boston Celtics. Voy a intentar traer Tennis World Tour, voy a intentar traer Detroit Become Human, más vídeos de NBA, el canijo que lo tengo grabado. Tengo grabado el canijo de LoL Star. Está grabado, simplemente tengo que editarlo a ver cuando lo subo. Y bueno, ya sabéis, todo lo que pueda, ¿vale? Así que gracias por estar ahí y un besito, un abrazo y todo lo que queráis. ¿Va a aguantar hasta los 10 minutos para poner más public? ¿Vosotros qué creéis? Hasta luego, adiós.